¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos. Hace un par de días vimos como la oposición se encontraba, dizque, alzando la voz y gritando, bueno, ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Esto fue específicamente por parte de la diputada Claudia Ortiz y su partido BOE, así es. Llegaron al Tribunal Supremo Electoral y dijeron que no iban a firmar un acuerdo para respetar a lo que eran los candidatos ahí de los diferentes partidos, ¿verdad? Porque decían que se estaba irrespetando a las mujeres y que el Tribunal Supremo Electoral no hacía absolutamente nada. Así lo mencionaron, que por eso se negaban entonces a firmar. Pero resulta que, bueno, las que más han criticado verbalmente tanto al presidente Nayib Bukele como a los diputados de Nuevas Ideas, así como también a sus alcaldes y al pueblo en general, ha sido lo que son estas diputadas de los diferentes partidos de la oposición, que ahora dicen que ellas son las víctimas y que los diputados las atacan, los diputados de Nuevas Ideas, así como también el pueblo, ¿verdad? Y que no dice nada. Bueno, ahora vamos a ver acá, alguien que les paró el carro y que le dijo, bueno, que son doble moral, fue nada más y nada menos que Tania Pastor. Así es, Tania Pastor les mencionó que se dejaran de tanto invento, ¿verdad? Que sean más realistas con lo que sucede en el territorio nacional. Porque son las primeras que están así denigrando o llamando de diferentes maneras al mismo pueblo y a los diputados. Así es que no se quejen ahora. Y no es porque sean mujeres que dejen de inventarles. Esto es porque son o porque están dentro de la política. Aquí vemos cómo ellas se pronunciaban diciendo acá, vamos alza la voz, dice, contra la violencia política, dice. Y esto lo publicaba el diario de hoy, mejor conocido como el diablo de hoy, ¿verdad? Así es que ahí tienen, esa era la portada del día de ayer, viernes 24 de noviembre. Pero ahora les vamos a mostrar, como les dije, qué es lo que en verdad sucede, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo es que le quedó el ojo por ahí a Claudia Ortiz, tras las declaraciones brindadas por Tania Pastor, quien le paró el carro. Le dijo, hey mamita, ¿y usted para dónde va? Le dijo, quieta ahí, quieta, quieta. Bueno, le repartió. Prácticamente la dejó sepultada. Pero antes también les quiero mostrar la reacción de Walter Araujo ante lo que es esto que llegaron a decir. Bueno, para el pueblo salvadoreño no es que dijeran un alto a la violencia política a estas mujeres del partido Boy, ¿verdad? Sino que para el pueblo salvadoreño es como que ellas dijeran cinco años más, que quieren cinco años más del mero mero. Es decir, del presidente Nayib Bukele. Bueno, vamos a ver entonces, tal cual como se lo mencioné, las declaraciones ante esto por parte de Walter Araujo. Walter Araujo se pronunciaba de la siguiente manera ante esta diputada del partido Vamos y bueno, y sus allegadas por ahí. Así lo mencionaba Walter Araujo. Increíble, dice, Claudia Ortiz pide cinco años más de Nayib Bukele en la portada del diario de hoy. Así es, mis amigos. Y dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. Efectivamente, esta imagen fue tomada por muchos a manera de meme donde estas mujeres se encontraban solicitando cinco años más del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos por acá esa imagen. Aquí está, tal cual como se lo mencionaba, miren, hasta que les cayó el 20. Dice, Nayib Bukele, ¿cuánto? Cinco más, reelección 2024. Así es que cinco más. Ahora todos a través de las redes sociales muestran así la mano y dicen cinco más. Cinco más del mejor presidente, no de nuestro país, no únicamente de nuestro país de Salvador, sino del mundo. Así es que cinco años más del presidente más querido de todos los salvadoreños y de los ciudadanos alrededor del mundo, ¿verdad? Así es que cinco más del mero, mero presidente Nayib Bukele. Bueno, ahora vamos a ver como alguien también le mencionaba, ¿verdad? A estas diputadas que no sean doble moral. También tenemos acá como alguien a través de las redes sociales le decía lo siguiente. Le decía, la misma ridiculez de la campaña pasada. No tienen nada que ofrecerle al pueblo. Son puro show y victimización. De verdad, espero que en las próximas elecciones no quede ni una migaja de esta oposición ridícula e incapaz. Son una burla. Solo para memes no sirven. Ahí tienen claro que sí, ¿verdad? Cinco más, cinco más. Ahora vamos a ver a alguien más que también se pronunciaba ante esta situación. Tenemos acá y dice, recuerdo, oiga bien, eso es bastante importante. Recuerdo como un grupo de esas mujeres opositoras en un intento de humillación pisotearon la dignidad del ministro Monroy en el 2020. Pero como es un hombre, nadie salió a defenderlo, ni las ONGs de los derechos disque humanos en nuestro país de Salvador, ¿verdad? Que esos no defienden a nadie que sea atacado por la oposición, sino que defienden únicamente a los miembros de estructuras delincuenciales. A esos sí les dicen, no, 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 no me los toque, dele su cobijita, dele su comidita, sus tres tiempos, dele pollo si es posible. Todo eso es lo que piden para lo que son los miembros de estructuras delincuenciales, ¿verdad? No, hombre, pero que no se preocupen que están bien atendidos allá en el SECOT y los demás también en los centros penitenciarios. No les falta nada. Bueno, pero sí tienen solo dos tiempos, ¿verdad? Uno por la mañana con frijolito con pan y el otro por la tarde frijolito también con tortilla. A diferencia de que hay muchos salvadoreños también que recuerden que en los gobiernos de ARENA y FMLN ni siquiera había para poder comer ese pan con frijoles o esa tortilla con frijoles, sino que en ocasiones era con sal o era con limón. Pero ahí no dice nada la oposición, ¿verdad? Que en sus gobiernos la economía estaba por el suelo. No había de dónde ni siquiera agarrar ni por más que se trabajara. La otra que tampoco existían los empleos. Bueno, en este momento va mejorando poco a poco todo. Y es así como podemos decir que hoy el presidente Naibu Kelle está trabajando para reunir todas las condiciones necesarias y que de esa manera ningún salvadoreño quiera emigrar fuera de nuestras fronteras patrias. Así es que eso es parte del gran trabajo del presidente Naibu Kelle. Así es que por eso se les mencionaba acá. Ah, pero ellas se creen intocables. Las disque feministas, dice por acá. Ahí tienen, ¿verdad? Ustedes se recuerdan ese momento histórico en donde aparecieron todas ahí a querer cucar, como se dice en buen salvadoreño, al ministro de la defensa Merino Monroy para que actuara de alguna manera en contra de ellas y después tratar de soparlo al palo morro y al cerco. Pero no pudieron porque el ministro de la defensa Merino Monroy en ningún momento les paró bola. Si no más bien, él actuó de la mejor manera y de lo más tolerante y caballeroso ante estos ataques. Así es que ellas sí quieren hacer de todo, pero que no quieren que se les diga nada. Bueno, ahora vamos a ver ya las palabras fuertes y contundentes brindadas por nada más y a menos que Tania Pastor en contra de todas estas que disque feministas o que se consideran, bueno, que están siendo violentadas políticamente. Vamos a ver acá qué es lo que les dice Tania Pastor. Les digo, mis amigos, que les dijo pum, 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 pum. Tome su pan con chumpe. Así fue con doble trompón y triple patada al pecho. Vaya, vaya, vaya. Qué arrastrada les dio Tania Pastor a esas personas que dicen defender a las mujeres y que solo lo hacen con un cierto grupo de su conveniencia. Vamos a escuchar entonces las declaraciones brindadas por Tania Pastor. Así es que póngale coco y póngale queso, que esto está súper interesante. Si es posible, en este preciso instante, deje su like y comparta, porque esto se tiene que enterar la gran mayoría de las personas. La manera a través de la cual Tania Pastor le dijo, así es, machete, estate en tu vaina o cierra el cíper, ¿verdad? No sean doble moral, hombre. Así le dijo claramente Tania Pastor. Vamos a ver por acá, escuchémosla. En el otro no. Y por otra parte, yo sí voy a cuestionar, y bastante fuerte, alto y contundente, el doble rasero y esa doble moral con la que las mujeres se han levantado a decir violencia política contra las mujeres, cuando hemos visto todos, y lo digo con muchísima propiedad, porque yo sí me puedo jactar que he defendido aquí en este escenario y en muchas otras plataformas a muchas mujeres, tanto de oposición como del oficialismo, y en todos siempre me llueve de algún lado o de otro. Pero me he pronunciado igual. No como yo les voy a decir a todos, son unos perros los seguidores del presidente, y a la vuelta voy y me presento una denuncia en la fiscalía y me siento ofendida. O les voy a decir, todos son unos apilotes, todos son unos puyabotones, y a la vuelta de la esquina sentirme ofendida. No es por el tema de ser mujeres, es que están metidas en política. Y el otro no. Ahí tienen, no, hijuela. No es porque sean mujeres, se los dice claro una abogada que sabe, ¿verdad? Tania Pastor, se los dice claro, no es porque sean mujeres, esto es porque están metidas en política, así de fácil. Así es que, si no quieren que se les diga nada, no se metan a la política, así de fácil, hombre. Porque si se metieron a eso, ahora tienen que aguantar. Eso es lo que les está diciendo por acá, Tania Pastor. Si ustedes se metieron a esto, hoy, bueno, como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Sóquela, hay que socarla. Pues así se dice en buen salvadoreño, para decir, ahora aguante en lo que se han metido, ¿verdad? O como decía mi abuela también, ya se subieron en el macho, ahora a jinetearlo, pues. Porque no puede ser de que ahora van a decir que se consideran ofendidas, como lo dice por acá Tania Pastor. Que primero ellas son las que tratan mal al pueblo, a los demás colegas diputados, e incluso al mismo presidente, Nay Bukele, bueno, que ni siquiera le respetan la investidura. Y después están pidiendo que con ellas sean concendientes, que las traten con guantes de seda o como pétalos de una flor. Bueno, ¿verdad? Es decir que no les digan ni pillo. Pero la situación es que acá se los ha dejado bastante claro Tania Pastor. No sean doble moral. Eso es lo que se encuentra mencionando ella. Y para pedir o exigir respeto, bueno, tienen que respetar lo que está diciendo por acá, Tania Pastor. Y se lo dijo a alguien que en algún momento ha defendido, como ella bien lo dijo, a alguien de la oposición o a alguien de lo que es el gobierno del presidente, Nay Bukele, o a alguien del partido Nuevas Ideas. Parejo, ella defiende lo justo, lo que está acorde a la ley. Así es que, bueno, para aquellos los cuales se encuentran haciendo lo que dice Tania Pastor, pum, 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 tomen su pan con chumpe. Bueno, ahora por otra parte les quiero mostrar algo, mis amigos, que en ningún momento se lo va a decir la oposición o alguno de sus medios, ni tampoco, ni mucho menos los diputados de la oposición, ¿verdad? De los diferentes lugares les van a decir que eso se está haciendo en el gobierno del presidente de la Oquela. Algunas obras, como por ejemplo, acá tenemos nada más y nada menos que el nuevo mercado municipal de Candelaria de la Frontera. Vamos a ver aquí, le vamos a quitar únicamente el audio y aquí está, esto es... Ahí está, este era el momento exacto en el cual se inauguraba el mercado municipal de Candelaria de la Frontera. Bueno, ahí está, chulada ha quedado, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en este momento. Y la oposición, si ustedes les preguntan, no se encuentra haciendo nada el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque en su mente ellos creen que van a poder engañar al pueblo salvadoreño. Así es. O a la comunidad internacional. Pero a nosotros ya no nos engaña nadie de la oposición, porque ya sabemos de dónde vienen, a dónde están y para dónde van, mis amigos. Y nosotros, de igual manera, sabemos qué es lo que queremos para el futuro de nuestro país de Salvador y por supuesto de nuestros hijos. Bueno, mis amigos, hasta acá con este segmento informativo les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo acá en este su canal. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¡Vamos los DJs! Con todos los poderes. ¡Cialo!